¿Cuándo usar hay y cuándo usar tiene? Buenas, buenas criaturas de YouTube. En este video vamos a aprender la diferencia entre hay y tiene. Esa es una duda muy común en los estudiantes que confunden haber con tener. La diferencia es muy clara en español, pero en portugués hay cierta confusión. Por ejemplo, la frase En mi casa tiene cinco personas es una frase que en español está incorrecta. En este video vas a aprender la diferencia entre hay y tiene de forma muy fácil. Entonces, sin más demoras, vamos a la explicación. Muy bien. Diferencia entre hay y tiene. En primer lugar, tú debes asociar hay a existe. Eso mismo. Cuando tú puedes sustituir hay por existe, por existencia, es una equivalencia. Otra equivalencia. ¿Cuándo usar tiene? Cuando tú puedes sustituir o reemplazar esta palabra por la palabra posee, de posesión. Entonces, si la palabra puede ser existe, entonces debes colocar hay. Si puede ser posee, de posesión, debes colocar tiene. Así de simple. Observa aquí las frases que tenemos. En mi barrio hay tres supermercados. Segunda frase. En mi cuaderno hay muchas fórmulas. Presta atención a la primera palabra. En. En. Mi barrio hay. Recuerda. Graba esto muy bien. En. Se relaciona con hay. Segunda frase. En mi cuaderno hay muchas fórmulas. En. Se relaciona siempre con hay. Próxima frase. Mi barrio tiene muchos parques. Porque mi barrio posee muchos parques. Este libro tiene muchas páginas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos bastante prácticos para afianzar mejor lo que estamos diciendo. Pero antes, si eres nuevo por aquí, este es el canal Lucina de Español. Soy Lucho Aguilar y este canal tiene un contenido de calidad. Contenido de español de mucha calidad. Si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Dale like al video y activa la campanita de notificaciones. ¿Está bien? Veamos algunos ejemplos. Seis ejemplos. Aquí hay mucha gente inteligente. Existe aquí mucha gente inteligente. Dos. Hay muchos extranjeros en esta ciudad. Existen muchos extranjeros en esta ciudad. No hay nada en este cajón. No existe nada aquí dentro de este cajón. Entonces, tenemos las tres primeras frases con hay. Porque las tres pueden sustituirse por... ¿Por qué? Por existe. Muy bien. Frases cuatro, cinco y seis. Verbo tener. Mi casa tiene tres baños. Esta tienda tiene buenos precios. Vamos a comparar esta frase. Esta tienda tiene... Verbo tener. Buenos precios. Con la frase siguiente. Observa. En esta tienda hay buenos precios. Las dos frases son correctas. Una con el verbo tener y otra con el verbo haber. ¿Por qué? Porque no sé si tú recuerdas lo que te dije inicialmente. Que en se relaciona con hay. Entonces, mira qué fácil. Esta tienda tiene buenos precios. En esta tienda hay buenos precios. Te das cuenta que no es tan difícil cuando tienes las herramientas necesarias. Muy bien. Bueno. Eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos la próxima clase. Espero que este video te haya ayudado bastante. Si te ayudó, deja tu comentario. Nos vemos. Hasta la vista.